A través del análisis de la cuenta de inversión 2016, los auditores del Tribunal de Cuentas observaron que el servicio adicional que presta la policía generó en 2016 un ingreso por 184 millones de pesos. También detalló en un informe el Tribunal de Cuentas que no existe en el sistema de administración financiera y control ningún registro presupuestario, financiero ni contable, producto de esas prestaciones. El legislador Fernando Valdés sostuvo que este tema debería ser parte de una modificación estructural de la fuerza. El servicio de seguridad del Estado debe ser para todos los tucumanos, para todos los ciudadanos. Estas son distorsiones que llevamos desde hace muchos años, pero que hay que corregir rápidamente. Y los responsables de este tema, de modo directo en cuanto a la ejecución, es el gobernador de la provincia. El gobernador, que además no está en campaña, debiera el entender que este es un tema de Estado. No hay margen para las cuestiones electorales y hacerse cargo y convocar a debatir y a decidir cuestiones. Estamos esperando todavía que le responda a la Comisión de Emergencia, de seguimiento de la emergencia, las propuestas que le hicimos hace varios meses ya, entre las que también se incluye un tema puntual respecto a adicionales. Pero son cosas que hay que hablarlas, porque hay una cuestión que es verdad y que hay que abordar, que es el tema salarial, tema que tampoco está del todo claro. ¿Cómo se distribuye lo recaudado en materia de adicionales? El personal superior también percibe un oficial de jerarquía. No es suficiente con lo que gana, con lo que el Estado le paga, que además tengo que reforzar con adicionales. Son cuestiones que no están claras y lo primero que debe primar en este tipo de cuestiones, y en todas, pero en este mucho más, es la transparencia.